Hola que tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas, yo soy Patti, él es Rafiki y están en Repetidas. Disney, Pixar, Cars 3, en la portada tenemos a Cruz, a McQueen y a Jackson. Por acá una padorísima contraportada, Panini México, de este álbum nos faltan 6, no está completo, nos faltan 3 hologramas y 3 cartitas del póster. Aquí en la parte posterior de la portada hay una imagen muy limpia de McQueen, me gusta mucho, se ve muy padre. De hecho quiero comentar que la mayoría de las imágenes de este álbum son ilustraciones, está súper súper padrísimo. A continuación podemos apreciar 3 tipos de cartitas que tiene este álbum, son 4 en total, pero aquí podemos ver 3. La sencilla de marco blanco, el holograma y estas especiales que me súper súper encantan. Chequen nada más, que genial, tienen doble cara, están padres y más. Nunca había visto una cartita así en los álbumes de Panini, ustedes díganme si ya la habían visto antes. Y aquí podemos ya empezar a checar la historia, aquí McQueen ya conoce a Jackson Storm y se estaba poniendo intenso. Por acá tenemos uno lo que llama doble de Jackson, bastante, bastante chido, me gusta mucho como se ve la silueta de este auto. Una nueva generación de corredores, no solamente Jackson le está poniendo difícil la carrera a McQueen, si no hay, ya hay varios, ya hay bastantes. Fuera de la carrera, pues el rayo se accidenta y es que te viste verlo así, es muy perturbador. Pero sus amigos lo ayudan, lo apoyan, se reparan y chequense nada más, estas imagensillas de fondo me gustan mucho. Nuevo comienzo, aquí por primera vez vemos a Cruz Ramírez. Miren este olobama, qué bonito está. Y de este lado una cartita especial de Ray McQueen, está bastante chida. Y de este lado podemos ver el cuarto tipo de cartita que tiene este álbum bastante padre, como tipo rompecabezas. La cartita viene así, son dos franjas que hay que despegar y pegar aquí. Y esto está un poco difícil, pero está padre, me gusta mucho, es lo que más me gusta de este álbum, que tiene dos cartitas que yo no había visto antes. Esto me encanta. Última oportunidad. Ah, chequense aquí, una cartita especial de Cruz. Aquí es cuando Cruz empieza a entonar a McQueen. Y chequense, esto es lo que llamas y esas composiciones horizontales, está hermosísimo. Derby de Demolición. Ahora ya están atrapados en una carrera de Demolición desde una pista en forma de ocho, rodeados de competidores que parecen peligrosos. Wow, está aquí, cada cartita es una ilustración, es un arte muy bonito de cada uno de los personajes que salen en esta escena. Aquí nos falta un olograma. Ustedes, ¿quién creen que salga ahí? Aquí llegamos ya al póster, está súper, súper padre. El póster está lleno de imágenes solo de la película, no tiene ilustraciones, pero chequen nada más, qué bellísimo está. Y lo abrimos y, wow, aquí está el perfil de Cruz y McQueen juntos. Está muy padre y todas las cartitas que tiene este póster son estas, tienen relieve, están brillosas, está muy, muy padre. Aquí pegamos más una, de este lado todavía nos falta a Guido. Siempre pegamos los póster en algún sitio, pero este sí, de plano, no lo quisimos despegar. Está súper bonito, aunque nos faltan todavía tres cartitas, pero sí, la verdad es que está genialísimo. Y por acá continuamos con la historia, ya una parte crucial, por fin vemos en el álbum a Mate, nos había hecho falta. Y pues también Cruz, una parte reveladora, así que se está poniendo buenazo. Aquí está mi cartita favorita de Hudson, de hecho toda esta parte es genial. Por acá también vemos a Smokey, una cartita especial. Y por aquí una imagen del autódromo Thomas Beale. Y acá arriba una súper imagen como muy vintage, me encanta esto. Las leyendas, wow, esta parte de la película me encanta. Y vean qué bonitas ilustraciones las de este álbum. Y por acá tenemos a Luis, Luis Nash, también a River Scott y Junior Moon en cartitas especiales. Wow, wow. Ok, dejemos la nostalgia atrás y empecemos con el entrenamiento verdadero. Rayo tiene mucho trabajo que hacer para volver a estar en forma para la Copa Pistón. Y chequen nada más esas dos cartitas horizontales de Cruz y McQueen perfectas. Y la última carrera, el Autódromo Internacional de Florida es la joya de la corona de la Copa Pistón. Wow, y se viene lo bueno. Chequen nada más este holograma de McQueen, está genial. La parte crucial de la película está genial. McQueen le cede su lugar en la carrera a Cruz. Y Ramón le pinta rápidamente el número 95. Wow, está patrísimo porque en el álbum sí se refleja en cada una de las cartitas. No te dejan nada, la imaginación se ve tal cual. Y está genial porque revives ese momento épico cuando Cruz gana la carrera. No, está... Wow, está súper emotivo, está súper genial. Y aquí al final vemos a Cruz con la pintura del patrocinio de Dynacore. Y a McQueen haciendo honor a Hudson con esa pintura azul. Está bellísimo, está súper emotivo, hasta te sale una lagrimita. Está perfecto. Y llegamos al final del álbum con publicidad de Panini para que completes tu colección. Y la contraportada es bellísima de Cruz y McQueen. Esta colección la intentamos llenar con dos cajas de 50 sobres cada una y no se pudo. Ni modo. Estos son los sobres. Brillosos, plateados, bellísimos. Solo hay dos variantes. Y están de lujo. Y tenemos un montón de repetidas de esta colección. Por si tienes alguna de las seis que nos hace falta, cámbiala, véndela, nos harías muy feliz. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó dale like, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!